Mor, hermanos, no lo olvidemos. Mor, hermanos, no lo olvidemos. El compañero Mor se ha ido, pero se ha llevado algo de nosotros. Y hoy queremos mostrar nuestra repulsa de los hechos seguidos en Salao, el pasado martes. La muerte de Mor. Vecino de Salao, es de hace más de 20 años, origen senegales, que ha fallecido en circunstancias todavía no esclarecidas debidamente por las autoridades. Durante el allanamiento de su vivienda en una operación contra el denominador Tokmata por parte de los mozos de escuadra, compartimos el dolor de las personas conocidas y allegadas. La preocupación por la arbitrariedad en el uso de la fuerza y la actuación general de las fuerzas policiales, así como el racismo detrás de los hechos. Y trasladamos nuestro apoyo a las protestas y actos de repulsa que ya han tenido lugar en Salao y otras localidades como Barcelona, así como nuestra solidaridad con las personas detenidas durante las protestas. Pero sobre todo, queremos también denunciar que no se trata de un hecho aislado ni alejado de la realidad que vivimos en muchos otros lugares del Estado y la propia ciudad de Madrid. De forma arbitraria se producen vulneraciones de derechos, como la presencia policial en los domicilios sin orden policial, o en actuaciones arbitrarias sin protocolos de actuación claros que respecten los derechos fundamentales mínimos, las redadas racistas, o el reclamar a los inmigrantes no solo su documentación, sino el acceso al contenido de sus teléfonos móviles sin orden policial, en contra de su derecho a la privacidad en las comunicaciones. La criminalización de la migración y la pobreza solo genera más exclusión social y un círculo vicioso que nada aporta a nuestra convivencia. La venta callejera es un trabajo que no debería nunca considerarse una actividad delictiva, sino el resultado de una situación social desesperada de miles de personas que se suma a este tipo de prácticas ante la preocupación de no poder cubrir las necesidades más elementales, viviendas, alimentación, medicamentos y atención médica. Pero la reciente reforma del Código Penal, que eleva las penas y tipifica el dogmata como delito, refuerza esta visión represiva policial, favorece aún más la multiplicación de situaciones de acoso e intimidación y refuerza un discurso criminalizador de las personas que se encuentran en situación de expulsión por parte de los medios de comunicación y de nuestras responsables políticas. Reclamamos además de las islas responsables políticas y en particular al Ayuntamiento de Madrid, ciudad en la que vivimos y trabajamos de reacciones, con urgencia y de forma clara y contundente para mejorar la situación de las personas manteras y otros colectivos en situación similar. ¡Más allá! ¡No más muertes! El día de hoy estamos aquí, no solamente los compañeros y compañeras que trabajamos en La Manta, estamos aquí vecinos y vecinas de Madrid, todos preocupados por los derechos fundamentales de todos, por las actuaciones de las autoridades, la policía y en general todos aquellos que pueden hacer uso de la fuerza. Invitamos a todos a apegarse a los derechos que tenemos todos y todas. La situación de empleo nos afecta a todos, no afecta a las personas que trabajamos en La Manta, nos afecta a todos. Nosotros somos las víctimas de esta crisis, nosotros no somos las personas peligrosas, nosotros somos vecinas y vecinos de Madrid y eso es lo que venimos el día de hoy, a pedir que se nos dé este trato. Esto no tiene nada que ver con llevar la manta o no encima, con ser hombre, con ser mujer, con ser de un sitio, de un país, de África, de América o de donde sea. Todos tenemos derecho a derechos y eso es lo que venimos a pedir el día de hoy, porque ninguna persona es ilegal, ningún ser humano es ilegal y sobrevivir no es un delito. ¡Sobrevivir no es un delito! ¡Sobrevivir no es un delito!